Estamos en Algo Distinto hoy jueves, última entrevista del ciclo que presenta la revista Siete Artes acá en Algo Distinto, programa que se emite por Radio Nehuen. Y como último invitado, tenemos el honor de tener en línea a Maximiliano Curcio, director de la revista Siete Artes, quien presenta auspicia y produce justamente todas las entrevistas que tuvimos hasta acá. Buen día Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Antonio? Buen día, ¿cómo estás? Su cariño para vos, para toda la audiencia, ¿cómo va eso? Bien, disfrutando de lo que es el último programa del ciclo de entrevista a artistas independientes y queriendo hablar con vos, tratando de hacer un balance de lo que fue todo esto, ¿qué significó para vos este espacio? ¿Cómo lo viviste? Te agradezco Antonio. Mira, para mí fue una posibilidad que surgió en la confianza y en el conocimiento mutuo que tenemos de las veces en que vos has sido muy generoso a la hora de difundir mis lanzamientos literarios y nuestro conocimiento, le contamos a la audiencia o a quien por ahí no hayan podido escuchar el ciclo y se estén sumando hoy, que viene a cuento de que yo participo en una columna semanal del programa La Cultura del Payaso, que conduce el amigo Carlos Zavalle y que se emite, se retransmite por Radio Newell. Así es como nos conocemos, con vos Antonio, y fuiste tan generoso en difundir mis obras literarias en su momento. Y bueno, de la confianza entre ambos y de la permanente inquietud, ¿no? Somos dos comunicadores, dos hacedores culturales que nunca nos quedamos quietos, vos y yo, y empezamos allá por el mes de agosto a planear este ciclo que se prolongó por tres meses a través de dos encuentros, a través de los cuales se realizaron entrevistas a personalidades de la cultura, preferencialmente de la cultura independiente, de nuestro país, y a darles un micrófono, ¿no? Y que puedan tener, otorgarles una voz para que puedan tener unos minutitos de aire, que es algo tan valioso y tan preciado para contar lo que uno hace en la cultura, ¿no? Que es tan necesario esos minutos de micrófono y de voz para poder expresarlo. Bueno, así es como surgió esta idea, en alianza con la revista Cultural Siete Artes, que es el medio autogestivo que dirijo hace ya casi cinco años, porque como tenemos con la revista un canal de YouTube, la idea era, como muchos de ustedes sabrán, si siguieron el ciclo, eran que las entrevistas de un programa algo distinto, de todos los días jueves a la mañana, más o menos hasta ahora, salían las notas, y después a la tardecita se subían al canal de YouTube de la revista Siete Artes, el canal Siete Artes. Y bueno, así fue la mecánica que ocurrió en estas semanas y que se hicieron meses, y la verdad que fue una labor muy reconfortante de poder entrevistar artistas independientes, de conocer artistas y obras que en lo personal no conocía, y de poder darme el lujo también de poder conseguirte entrevistas para que traigas aquí a tu espacio a gente muy grosa del medio. Así que ha sido un recorrido variopinto, te diré. Y bueno, muy satisfactorio la resultante. Yo te aclararía, Maximiliano, que fueron tres meses, pero tres meses que quedan cortos, porque empezamos la segunda mitad del año, y nos encontramos acá en noviembre, ya empezando el Mundial, y ya casi terminando el año, así que si no fuera por esto, yo creo que seguiríamos, pero también como que necesitamos una pausa, ¿no?, porque como que nos superó la expectativa, y como que también es un poco agotador, así que como que necesitábamos también un respiro, por eso cortamos ahora, y con la idea de retomar el año que viene, ¿no? Sí, entiendo que la llegada del Mundial, por ahí pone las expectativas, y los ojos y la atención en otro lado, por eso decidimos llegar hasta acá, como vos decís, bien planear este tipo de encuentros a razón de uno por semana, con el nivel de dedicación con el que gestamos las entrevistas, y la convocatoria a los artistas, en buscar realmente artistas que estén presentando nuevo material, y requiere todo un trabajo de investigación, y armado en cada nota, que por supuesto es agotador, como bien lo decís, pero es un cansancio que uno asume con esa satisfacción, ¿no?, de después contentarse al ver el resultado, pero está bien también al volumen de invitados y al nivel que nos involucramos con cada uno de ellos en estos dos encuentros, parar la pelota, ver un poquitito hacia atrás lo que hemos logrado, no parar la pelota, igual la paradoja con el Mundial, mira vos, pero apreciar también lo que logramos, que acá tuvimos en estos 12 jueves artistas muy grosos y muy generosos en compartirnos su tiempo y su espacio, y bueno, y por supuesto proyectar con miras a 2023 el año que viene, ¿por qué no una segunda parte? De acuerdo, Maxi, continuaremos en el 2023, pero ¿qué te parece si ahora escuchamos algunos mensajes de los artistas que han pasado por este ciclo, que son los verdaderos protagonistas de todo esto? Absolutamente de acuerdo, vamos adelante con los saludos, Antonio. Bien, Maxi, entonces vamos a tratar de poner los saludos de acuerdo a cómo han ido saliendo en las entrevistas, que empezamos por allá por el mes de agosto, creo, así que escuchémoslo. Aloha, ¿cómo estás? Soy Sayo Rom, soy músico, compositor, artista callejero, y quería mandar un saludo grande a Maximiliano Curcio, Antonio de Navegando en el Nautilus, a la revista Siete Artes, por brindar. Todo este espacio tan piola donde artistas autogestivos independientes pueden mostrar su arte. Personalmente tuve el gusto de ser invitado por Antonio hace unos meses, donde me estuvo haciendo entrevistas consultando por mi arte, así que aguante estos espacios, aguante el arte, y aguante a seguir apostando a todo esto. Muchas gracias, soy Sayo Rom. Buenas, gente bella de Siete Artes, acá a La Serena. Muchísimas, muchísimas gracias por la entrevista que nos hicieron el otro día. Les mandamos un abrazo de fin de año. Esperamos que este año hayan hecho un montón de entrevistas, tan copadas como la nuestra. Esperamos que haya sido así realmente porque a nosotros nos re gustó la charla que tuvimos. Así que nada, nada más que decir que felicitaciones por esa labor de difundir el arte independiente que es tan importante. Un abrazo gigante acá de parte de Maru y de Facu de La Serena. Nos vemos el año que viene y que les vaya lo mejor posible. Abrazo gigante. Bueno, mi nombre es Mariela Montes. Agradezco infinitamente a la revista Siete Artes, a Antonio. Salió todo espectacular. Realmente un gusto haber sido parte de un ciclo maravilloso. Gracias por la difusión de mi trabajo de color sana, de la pintura para los hospitales, que realmente es un trabajo solidario y todo a pulmón. Y bueno, y salió todo muy lindo. Ojalá que tengamos muchas más posibilidades y muchos más espacios como este. Mil gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judith Gutiérrez. Yo soy dramaturga y soy directora de teatro. Este año tuve el gusto de poder participar del programa que tiene la revista Siete Artes. Este espacio tan maravilloso en el que Antonio me entrevistó y en el que pudimos hablar de todo lo que yo estaba haciendo en el Teatro Independiente. Mi espacio principal de trabajo, mi espacio profesional. También quiero agradecerle a Maximiliano Curcio por habilitar este espacio junto con Antonio, por llevarlo adelante. y espero que sigan haciendo muchas más entrevistas y brindando estos lugares que son tan fundamentales para que las y los artistas independientes podamos dar a conocer lo que hacemos. Les deseo un muy feliz fin de año y que arranquen el 2023 con todo. Muchísimas gracias. Continuamos, Maxi, agradeciendo estos mensajes. Pues ponemos varios porque si no, no nos va a dar el tiempo. En grupos, vamos a pasar los audios en grupos. Si no, no nos va a dar el tiempo. Así que mirá qué buenos conceptos. También agradecido a los artistas por este espacio. Sé que ganamos todo, me parece, Maxi. Un cariño a todos ellos. La verdad que muy generoso con los conceptos que han tenido para este espacio. Y sí, ganamos todos. En definitiva, claro que sí. Porque, así como te decía en el bloque anterior, así como es muy importante para ellos tener una plataforma para mostrarse y mostrar lo que están haciendo y poder difundir el arte y poder difundir cultura de nuestro país, también es importante para nosotros beneficiarnos y nutrirnos de esas miradas, ¿no? Es lo que hacen, por supuesto, como comunicadores, vos y yo, lo mejor que podemos desde nuestra trinchera de resistencia, que son dos medios completamente autogestivos, y ustedes, la audiencia, sabrán muy bien, de lo que se trata ser cultura independiente en este país. A veces, yo no sé si todos toman justa y debida noción del esfuerzo casi sobrehumano, te diré, que se quiere, que es muchísimo y hay que estar permanentemente poniéndole el hombro a este tipo de proyectos para que salgan adelante, y yo tengo el honor de haber tenido acá a gente muy querida, a ver, a gente que me causa mucho placer haber podido conocer en mi tránsito en el periodismo cultural, porque uno también conoce detrás de artista, ¿no?, o junto con el artista, a seres humanos maravillosos, y me ha tocado también poder consumir muchas de las obras que estos artistas están presentando, y se está haciendo un arte fantástico en Argentina, dramaturgos, directores de cine, cantantes, compositores, bueno, qué sé yo, de todo ha habido por aquí, artistas plásticos, escritores, poetas, y la verdad es que uno, por eso te digo, se nutre y se beneficia de esas miradas, así que es tanto motivo de orgullo como también una gran satisfacción, repito, el haber contado en este espacio con gente querida, gente que uno va encontrando en el camino del arte, y vamos siguiendo el mismo camino, porque nos identifican los mismos códigos, así que estoy muy contento por ello. De mi parte, Maxi, decirte que, agregando lo que vos decías, que aparte del enorme esfuerzo que significa, a ver, tratar de transmitir cultura, porque es una gran responsabilidad también, por lo menos yo así la sentí, porque gente muy laburadora, como decís vos, en el medio de los artísticos, en el medio del arte, y muy talentoso también, por eso hay mucha responsabilidad, y también lo que yo descubrí es, en el arte, por ahí, una esperanza que por ahí no tenía antes de hacer esto, porque en el arte, me parece, y en la forma de trabajar, en la forma de transmitir, en la forma de expresar la cultura de muchos artistas independientes, la mirada también que tienen muchos y muchas, también es muy esperanzador, porque ojalá toda la gente que escucha en estos programas puedan sentir lo que yo siento, porque la verdad que gente muy valiosa, y solamente descubrimos por ahí, por ahí yo descubrí en el mundo de los artísticos, también quizás en otro mundo, en otro medio, exista la calidad de personas que se notaron a través de estas entrevistas, que fueron justamente ellos y ellas, los protagonistas, y la protagonista, porque yo lo que hice nada más es ponerle el micrófono, así que en ese sentido, muy revelador lo que yo descubrí, ¿qué te parece si escuchamos un otro grupo de artistas que pasaron por estos micrófonos? Dale, adelante Antonio, cómo no. Continuamos entonces con el resto de los artistas que han enviado su saludo, a quienes agradecemos infinitamente. Hola, ¿cómo están? Soy Karina Expósito, quiero enviar un abrazo grandote para Radio Neuen, Antonio, que es quien me hizo una nota hace poquito, poquitos días atrás, y un beso muy grandote también para Maximiliano Curcio de la revista Siete Artes. Decirles que gracias por estar trabajando codo a codo aquí con todos quienes hacemos en forma totalmente independiente. que nos expresamos con nuestras artes a través de los diferentes canales de comunicación y de difusión. El trabajo que hacen ustedes es muy valioso, y nada, que sigan así para adelante, y es un ida y vuelta, así que les deseo lo mejor, lo hacen muy bien, eso va a venir con grandes, con mucha abundancia para ustedes, porque le están poniendo mucha buena energía y trabajo. Así que felicitaciones, Revista Siete Artes, Radio Neuen, Antonio, Maximiliano, un abrazo gigante. Les quiero enviar felicidades para estos últimos finales, ya este tiempo final del año 2022, que sea lo mejor posible y mucho mejor este próximo que viene, como siempre, cuidando y trabajando para que así sea. Así que un beso grande y hasta cada momento. Chau. Hola, amigos de Radio Neuen, habla Chelo, de Chelo and the Warriors. Bueno, un saludo especial para Antonio y para Maximiliano. quería agradecer el espacio que nos dieron en su oportunidad para la presentación que se produjo el viernes próximo pasado. La verdad que fue un evento muy, 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 muy lindo. Por suerte fue mucha gente. y también recibió muchos elogios el videoclip, que era lo que estábamos presentando. Agradezco que le sigan dando espacio a artistas independientes y básicamente agradezco que podamos hablar de cosas de las que usualmente en los medios masivos no se hablan, ¿no? Esto de cómo es que se puede instalar un artista a partir de la alta rotación y por qué los artistas independientes que no tienen grandes sellos detrás no pueden imponer su música y tienen que recurrir a las redes sociales y a los medios disponibles para conseguir acercarse más a la gente o poder acercarles más su material. En ese caso, el programa de ustedes es una herramienta hermosa para que uno pueda difundirla. Así que desde ya, mi agradecimiento enorme, muy cálida la nota y bueno, cuenten conmigo para otras veces, para lo que necesiten. Un abrazo grande. Hola gente de Radio Nehuen, soy Fernando Casas, colega, o sea, periodista, pero también uno de los responsables de una obra redonda. Tuvimos una linda charla este año, la cual recuerdo. Así que bueno, quería decirle felicidades a la radio, a la gente de la revista Siete Artes, agradecerles el laburo que hacen de ser este micrófono y parlante de las movidas, sobre todo independientes, ¿no? Que nos cuesta mucho traccionar y difundir. Hoy en día que todo es pago, que todo es pauta, que todo es un canje. Tener un espacio como el de ustedes para difundir lo que andamos haciendo se valora mucho. Abrazo grande de parte del colectivo artístico que somos en una obra redonda. Felicidades. Hola a toda la audiencia de Radio Nehuen, mi nombre es Carlos Avalle, locutor, productor y director de La Cultura del Payaso, y quiero aprovechar este instante para mandar un fuerte abrazo a Antonio, por supuesto también a Maximiliano Curcio y a toda la gente que hace este hermoso espacio. A todos ustedes les mando un gran abrazo. Bien, Maxi, ahí pasaron algunos de los y las artistas que han pasado por este ciclo, a quienes agradecemos los saludos y los conceptos. Un fuerte abrazo. Aquí está Maxi ya con la última parte de esta entrevista, o charla podríamos decir, ya como deseándote un buen fin de año y un mejor comienzo de año. De nuevo, felicitarte por todo este trabajo que pareciera que continuará todavía. Quedó corto este año y no sé si tenés pensado algo para el año que viene vos. ¿En lo personal o en general? Sí, en tus proyectos, en tus proyectos de trabajo, ¿no? Que de eso estamos hablando. Antes de contestarte la pregunta, quiero hacer mención a algo muy importante, como para cerrar, que dijiste al final del anterior bloque y agradeciendo nuevamente a todos los artistas que nos saludan. En cuanto, quiero hacer hincapié a las palabras valiosas que tuviste con respecto a lo que implica Antonio en nuestro país. Comunicar cultura, que es uno de los eslabones más frágiles de nuestras estructuras, como nación, como sociedad. Argentina es un laboratorio artístico muy fértil, muy prolífico. Y esta charla, Antonio, o este ciclo, no hubiera existido hace uno o dos años, que estábamos firmados en una época muy difícil, como fue la época de la pandemia, que afectó tanto a nuestro sector, al sector cultural. Y a mí me da mucho que agosijo, me da mucho placer poder estar representando obras de teatro, que la calle Corrientes esté llena de obras de teatro, que las salas de cine estén llenas, que haya directores independientes, como Lucas Combina, llegando a estrenar una gran película como un crimen argentino, que es la que presentó aquí en nuestro espacio, o a un personaje histórico, de culto, un hombre de mérito de nuestro teatro, como Mauricio Cartún, también girando por Buenos Aires y por diversas ciudades con sus obras magníficas, y tener a nuestro amigo en común Carlos Abache, editando su libro, ¿no? Tenemos a Valeria Cerrulla también en exposiciones, digo, a una gran artista plástica que recomiendo su obra, conozcan. Y tantos otros más que pasaron. Fernando Casas, que es un fenómeno, es el guionista y hacedor de una obra redonda, digo, todo este tipo de expresiones culturales en diversas disciplinas que van de la música, y mira, me acabo de acordar de Chelo de Bayers, que es un artista y una banda con unas ideas y unos conceptos musicales estéticos fantásticos que tuve la oportunidad de conocer, digo, para redondear, de la música al teatro y allí al cine, las artes plásticas a la escritura, hay tanto allí vibrando, y qué bueno que tengan las plataformas y los lugares para poder mostrarse cuando hace poquito tiempo estábamos todos enterrados, nada, eso, una ciudad vibrante produciendo cultura, con eso me quedo. Y en cuanto a mis proyectos, no tengo mucho para decirte, en realidad, estoy terminando un año con muchísimos proyectos que han concluido, he concluido un trabajo de cuatro años sin parar con la editorial Vuelta a Casa de la Ciudad de La Plata, editando el díptico Grandes Estrellas de Cine, he concluido un trabajo de curaduría de mi segundo catálogo de fotografías, que creo que presenté acá con vos, Antonio, a Totum, allá por el mes de julio-agosto, he concluido también otro trabajo bastante ambicioso, que fue la Tetralogía Gabinete de Colección, Juan Servicó, de aquí de la Ciudad de La Plata, el tercer grupo de trabajo de aquí de la Ciudad de La Plata, con quien he podido trabajar, he podido, digamos, llevar a cabo en conjuntos proyectos que han nacido como esta Tetralogía maravillosa, que fue, por otra parte, la primera experiencia gráfica en papel de la revista Siete Artes. Así que ha sido un año, pero plagado de desafíos y de anhelos, ¿no?, por bonos concretados. Así que, en cuanto a la editorial, si me preguntás, el año que viene me voy a tomar en lo personal un año de descanso, como para también apreciar lo que uno ha podido producir y que las obras comiencen a rodar con lo difícil que es hacer el tránsito en la escritura independiente, reitero. Y, bueno, seguir adelante con la revista Siete Artes, que es otra vez un gran faro de resistencia para mí y me da la potestad y la libertad absoluta para comunicar el arte que me interesa comunicar y que me interesa consumir y recomendar, que creo que es algo muy levable que tenemos que hacer los comunicadores, que es recomendar cultura, más en estos tiempos. Así que eso es lo que de pronto podría decirte para un año que está terminando y en lo personal avizoro un descanso. Lo necesito, Antonio. Bien, déjame agregarte por ahí para no olvidarnos de algunos artistas que pasaron por acá, por ahí no lo nombramos. Sallo Rom, también pasó. Sí, bien. Karina Espósito, Judith Gutiérrez, Perla Patron y el dúo La Serena. Creo que no nos olvidamos de ninguno más. Así que para nombrarlos... Perla Patron, ¿la nombraste? Sí, Perla Patron, sí. Mariela, Mariela Montes. Ahí estaba, ¿eh? No estábamos olvidando de Mariela. La música clásica, Mariela Montes. Y creo que ya está todo, sí. Y del grupo Serena, La Serena. Bien, a todos ellos, a todos ellos y ellas agradecemos un montón, bárbaro. Gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, por supuesto. Muchísimas gracias. Y nos reencontramos el año que viene, todos juntos, ¿no? Por más arte, más cultura, más artistas independientes, más comunicación también. Por supuesto, Antonio. Nos encontraremos el próximo año. Gracias por este espacio de aire. Gracias por convocarme. Gracias por creer en mi capacidad para alegarme esta suerte de producción periodística de los encuentros. Y yo agradecerte al aire, ya lo hice por privado, pero lo hago ahora público, agradecerte por tu buena onda, por tu predisposición, por tu gentileza, por tu nobleza, que son valores que no abundan hoy en día. Y le has puesto el cuerpo a estas entrevistas de modo fenomenal. Fenomenal. Así que te agradezco muchísimo que has completado la segunda parte, digamos, de aquello que yo inicié y dado a tu iniciativa. Quiero decir, también, nobleza obliga a que diga que fue tu iniciativa llevar a cabo este ciclo porque conoces de mi laburo en Chetear y de una palabra muy importante que yo privilegio y como me conocés, por eso me invitaste a formar parte, que son las alianzas, ¿no? Es muy importante hoy en día que estamos por ahí perdidos en medio de la hegemonía mediática, pero no tenemos que perder realmente el timón de por dónde va la cosa quienes hacemos periodismo independiente y es muy importante que podamos aliarnos medios autogestivos y hacer la resistencia, hacer la unión, hacer la fuerza y pugnar por vencer algoritmos y toda otra barrera que se ponga adelante para mostrar el arte que merece y vale la pena ser visto. Y bueno, a eso volveremos el año que viene con nuevos artistas y nuevas propuestas, no tengo dudas. Mira, yo para despedirme, Maxi, quisiera recordar algunos conceptos que dieron nuestros entrevistados y entrevistadas sobre la cultura. Me acuerdo de la del primero, la de Mauricio Cartún, respecto a los premios, él dijo que es como un vaso, una copa de vino. Dijo, no, que qué bueno, qué buen concepto tomarse eso, no trabajar para los premios, sino que los premios que ven, si vienen los premios, tomarlo como un canso, no vivir para los premios. Otros conceptos, no voy a decir de quién por ahí, pero como que a la vida hay que darle una propina. Qué buen concepto eso. La cultura es un lugar de refugio, dijo otro entrevistado. La cultura es un lugar de resistencia. Mira qué buenos conceptos que yo me dejo en este balance de los tres meses que trabajamos juntos, entre otros, ¿no? Excelente, Antonio, excelente. Recuerdo muchos de ellos que estás mencionando ahora porque, bueno, por trabajar con el material y escuchar las entrevistas y después preparar los videos y tengo muy clarito esto que mencionas, las citas, así que gracias por traerlo. Bien, es que son muy fuertes y reganan vida, justamente. Vale la pena vivir, como decía alguien, así con lo que estamos haciendo, ¿no? Por una Argentina mejor y con más cultura. Hoy me preguntaste fuera del aire que era para mí el arte, ¿no? Y es un alimento espiritual indispensable. Es una herramienta que nos mejora como seres humanos, que nos hace más inteligentes y siendo más inteligentes somos más libres. Así que eso es lo que podría decirte y con ese mensaje quisiera quedarme, Antonio. Sí, porque es una pregunta que atravesó a casi todos los entrevistados. Es importante, está buena tu definición. Muchísimas gracias. Gracias por lo que hicimos y, bueno, gracias por el proyecto que ojalá se concrete lo del año que viene en un momento. Un abrazo, un brindis a la distancia, que tengan un buen fin de año allí en la radio, gracias a todo el equipo, a todos los que hacen posible algo distinto los jueves a la mañana Corradina Güen y sus retransmisoras. Un fuerte abrazo otra vez más, que no está de más, a todos y todas las artistas que participaron en este espacio tan querido y nos estamos viendo muy pronto, Antonio. Un fuerte abrazo para vos. Gracias nuevamente. Última palabra, gracias, gracias a todos y todas.